¡Hey! ¿Qué pasa mis bikers boys y mis bikers girls? ¡En inglés! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡En inglés! ¡Lumar! ¡Mier! ¡Web! ¡Bier! ¡Basta! Espero que estés muy bien, porque yo lo estoy. Les habla por acá JorkR una vez más en nuestro canal. Estoy bien. Estoy bien. Tengo un, pero un punto motero muy bueno, muy brutal. Ahí está Tokio. Mi bebecita tiene que estar conmigo para donde vaya. ¿Sabes cómo es? ¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé! ¡No sé nada! Está en la avenida universitaria que ustedes no se imaginan los precios espectaculares para accesorios de moto que tenemos en casa. ¡Ahora sí viene lo chido! Les invito a toda la gente que está entrando en este video que no se vayan, porque en un momento les voy a estar mostrando la tienda para que vean las cosas que hay. Ahí hay unos precios espectaculares. Tenemos cascos, tenemos funda, gente. Para la gente que le gusta poner la funda de los coneguitos a sus cascos. Así que, gente, quédense en este video. No se me vayan. Saluden a la Tokio. Hay que hacer un paneo a la Tokio, porque no puedo andar sin hacer un paneo a la Tokio. ¿Dónde está la Tokio? ¿Dónde está la Tokio? ¿Qué? ¿Qué? Saluden a la Tokio. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes alguno que sea de 10 de noche por ahí? Sí, claro. Ah, vale, vale, me muestran. Hay que preguntar todo bien. Aquí yo te pregunto todo para ustedes para que ustedes sepan dónde tienen que venir a comprar su visor. Tenemos, por ejemplo, este otro visor, este rojito de acá, que este de aquí, por ejemplo, es un AGV, que le hace a los AGV. Por el tema de mecanismo, como les voy a repetir, también le hace a los VIR, JHM, SOMA. A ver, trata de enfocarlo así a la cámara para que la gente vea. Ahí, este día y este de acá, a ver, no sé si se lo vea. Así se ve. Uh, espectacular. Ahí pueden ver que se puede ver de día y también se puede ver de noche. Bueno, todavía es de día, no te podemos mostrar la noche porque todavía estamos de día, hermano. Si el patrón aquí dice que sirve para noche es lo que sirve para la noche, ¿eh? Aprovecho un ratito del espacio. Ah, no, hágale. De que en TikTok tenemos un video que hacemos la prueba de cada uno de los opciones que tenemos, en este caso de estos modelos, que se puede ver de día y de noche. En este caso también. En este caso, ¿cómo es para ponerlo allí para que vean este baile? Bravo's Biker, tengo ahí. En este caso. En este caso es John K.R. Biker. Así, lo cambiamos, lo cambiamos. Ahora es John K.R. Biker para los que quieran ir a seguirme y por allá también tenemos buen contenido. Vamos a hacer un paneo con esta área también, hermano, rapidito, para que la gente más o menos vaya viendo lo que estamos manejando por acá. Por aquí tenemos, este, por ejemplo, algunos productos en la línea o la marca Uliza, como son las luzleras, los tambas. Ya en estos días nos están llegando otra vez en nuestro, este, las alportas, que salieron bastante por el tema de rutas y todavía los buenos precios que llenemos. Yo quiero una, yo quiero una para Tokio. La Tokio necesita tener una. Si, para rutas son muy buenas, son expandibles. Muy aparte que te viene con cobertores impermeables. Ya. Digamos que la ruta te chapa la lluvia, entonces, le pones un cobertor y listo. Tu cosa es. Cuando tengamos plata lo compramos. Esta GoPro. Esta de aquí es una cámara Sport 4K. Si, graba en 4K a 30 fotogramas por segundo. Tu calidad de imagen. La calinización también es muy buena. Yo voy a todos estos accesorios para que los puedan montar tanto en el casco, en el timón, en la correa o en un morrallo. Y el case, que es este de aquí que está instalado. Y hay una cámara. Como el protector. Para el protector para que se pueda sumergir bajo el agua. Ah, pero bastante bueno. ¿No puede decir el precio? 170 soles. ¿En serio? 170 soles. 170 simplemente. 170 soles. A ver, ahí, ahí, ahí. Para que los muchachos vean. Gente, 170 soles. Esta camarita que nos va a servir para la ruta. A mí, que yo ando ruteando también, de repente me sirve. ¿Los slider estos son más que no para deportivos? Eh, para naked y deportivos. Ah, mira, sí. Muéntame los topes. Tenemos, por ejemplo, los topes de slider que son totalmente de nylon. No son de plástico o plástico soplado, como les llaman otros. Les explico rapidito el tema de la diferencia de topes. Este de aquí es plástico. No sabemos cómo, no se explica tampoco el cliente. De la manera que se pudo caer para los dos lados en el exciente que tuvo. Cuestión de que un lado del tope de plástico se partió, como es plástico único. Se partió, no resistió al impacto. Este de aquí se desgastó solamente un poquito. Pero la diferencia del nylon, el nylon es mucho más resistente. En este caso el impacto no se va a romper, simplemente se va a desgastar. Y que va a funcionar también como un tipo de freno, llamémosle así. En la abrasión que va a haber entre el tope con una pista, va a ser de que siempre se desgastó. Exacto. Y no se siga desgastando, evitando causar más accidentes. Te están costando 65 soles. 65 el par. Gente, qué barato, barato. 10 centímetros. Qué más quieren, mi gente. Tenemos oferta aquí. Hasta que ustedes ven allá corriendo. Y si me unido comparado biker, me dirán, mano, qué quiero esos toques. Polantes, esos timones, como los pueden conocer también, porque bueno, estamos mezclados en cultura ahorita. Estas son las mallas para los cascos. Tenemos ahí exhibidas. Ah, qué tal, qué tal. Son así, te acuerdo. Estas son mulleras. Son mulleras. Bueno, aquí tenemos el precio. Aquí aprovechamos de pasar el spa. 60 solesitos. No más. Tenemos mangas, tenemos luces. Arnés con chaleco. Un chaleco reflectivo. Ah, buenísimo. Estos son portaplacas, ¿no? Sí, las bases de placas. Las articuladas y las rígidas. Buenísimo. Los protectores de tanque también tenemos por acá, muchachos. ¿En qué marcas tienes, más o menos? Tenemos, por ejemplo, en Benelli, para Pulsar, para Yamaha, la R15, la X-Play. A los que tienen la X-15, gente, que es muy comercial. Esa es la B3, para la B3. Estas aquí son para las KTM, las Duke, de la 200, 250 y 390. Buenísimo. Las NG. Para la X-Play. ¿Por qué está acá? Para la Navi, gente. Está moviéndose demasiado aquí. Sí. Hay unos colores. Hay unos colores. Hay unos colores acá. Chicos, les voy a mostrar algo muy top que está en esta tienda y quiero que me acompañen a mirar. Les muestran a los chicos qué es lo que tienen acá. Esta de aquí es la sección para mascotas. Mascotas Fighter. Aquí, los perritos. Tenemos todos los accesorios. En este caso, el tema de ropa, por ejemplo. Las saquitas. Para allá, ahorita está haciendo un poco más de frío. Las cintín. En corduroy. Que son por dentro, tipo piel de carnero. Que son más abrigadoras. Tenemos estas de aquí, que son el modelo WIT. Que son impermeables. Ya vienen con su capucha. O sea, tenemos varias tallas y modelos disponibles también, ¿no? Compranos para los perritos. Si tuviera perritos, le compraron a vos. Sí, hubo bolsera. Platos portátiles, que son bastante útiles en este caso para el tema de las rutas. Dale desde ruta con tu perrito y para que no estés cargando muchas cosas. Este plazo, por ejemplo. Es linda, ¿no? Sí. A ver. Nos van a la exhibición aquí en vivo. O sea, no te ocupa nada de espacio. Así lo puedes llevar colgado en tu mochila o algo. Simplemente lo presionas. Y listo. Ya tienes aquí un plato para su agua. Demasiado, demasiado útil. La verdad que sí. Esos caninos bikers que también están por allí. Bueno, aquí tienen actores, tienen ropa, tienen de todo. Lo voy a escapar un rato para mostrarles aquí. Ahí está el área de mantenimiento. Aquí tenemos a nuestro mecánico José. Ahí dándole a su trabajo. Yo no lo voy a molestar mucho porque no creo que se me desconcentre. Porque a ese hombre le gusta hacer las cosas bien. Así que esta es esta casa. La van a reconstruir. Y bueno, aquí hacemos de todo. Pero aquí en esta... ¿Qué hacemos? Mira, aquí tenemos... ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos para la Yamaha, la FZ 3.0. Tenemos para la Apache 160, 180, 200. La FZ 200, el taller universales, para la Onda Navi. Tenemos para varios modelos de motos en realidad. ¿Estos guantecitos? ¿Estos son táctiles o no? Estos de aquí, claro. Los guantes Suomi son excelentes para la ruta, por ejemplo. Para rutas frías, sobre todo. Los guantes son 100% impermeables. En TikTok también le hemos hecho pruebas de... Corran, corran a TikTok, gente. Corran a TikTok. En este caso de los guantes. Son térmicos internamente, bastante deshabrigadores. Aquí pueden ver el tipo de calidad o tela que se usa. Tienen protección en nudillos, reflectivos y también táctiles para el celular. Tienen candado con alarma, tienen candado para el... Esto es como para el freno, ¿no? Ese es para el freno y acelerador, claro. Por ejemplo, las ondas Navi, que no tiene el disco de freno. Entonces, no se le puede poner este tipo de candado, obviamente. Entonces, la otra opción de seguridad es este seguro de manillar que le llamamos nosotros, ¿no? Esto es como para que no se te... Para que no se empañe internamente el visor. Sistema anti-empañar. Tenemos guantes para las chicas. Tenemos... Las bandanas. Las bandanas. Estas bandanas están top, gente. Yo les voy a decir el precio porque ya las sé porque ya compré. Están en 12 soles. 12 soles están en un precio muy cómodo y muy, 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 muy cómoda también. Las bandanas no pesan mucho cuando te las pones. Y son bien cómodas. Esos son unos clubes que nos han visitado para el aniversario, por ejemplo. Mira, la verdad, yo estoy impresionado con estos precios. Si yo tuviera más plata, yo compro. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Bueno, hay que seguir trabajando para venirnos para acá y gastarnos una buena plata en comprando aquí. Limpiadores de carburador, gente. Aquí tenemos esto. Tenemos el key para limpiar el key de arrastro. Así tal cual. Aquí lo tenemos. Si quieren saber el precio, vengan a la tienda, que hay un buen precio. Ya yo lo vi. Mmm, gracioso. Ya yo lo vi. Lo voy a dejar en los comentarios el precio de ese limpia... De ese limpia key de arrastro. Así tal cual. Pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Nada, Flavio. Agradecido, hermano. A ti. Agradecido por hacer este paneo aquí en tu tienda. La verdad que la recomiendo a mucha gente. La atención. Tanto en mecánica con el brother, no sé. Y tanto atención de la venta y todo lo que vayan a comprar. Buenísima. Danos también la habitación. Avenida Universitaria, Manzana 21, Lote 22, La Buracala en Los Olivos. O en Google Maps, Bravo Biker. Si no, en todo caso, nos puedes escribir al WhatsApp 991 072894 y te enviamos la habitación de la tienda ahorita mismo. La edición más está brutal. Quiero aprovechar e informarles de que, bueno, aquí Bravo Biker ya tenemos más de un año atendiendo al público. Somos una tienda de accesorios e indumentaria para moteros y motos mismas también. También hemos integrado el tema de la mecánica, como ya lo mencionó. Es lo más importante. Ya les mostré la moto que estamos reparando ahorita. Fue una colisión, un accidente en este caso, que está en Nexus. Está en reparación. Estamos esperando que lleguen las piezas. Y aquí está José, en este caso, con nuestro mecánico, haciendo la instalación de unos parados. Nos esperamos. Full mecánica. Nada, por aquí nos despedimos junto al pana Flavio. De verdad, muchas gracias por haberme invitado para acá. Yo al describir por ahí, por Instagram, hermano, quiero ir a tu tienda porque quiero mostrarles a los chicos los que estás vendiendo allá porque ya yo había venido. Y dije, hay buenos precios para que la gente se vea. Vengan a Avenida Universitaria, gente. Van a ver el estreno grandísimo que veron al principio del video. ¿Y tus redes sociales, hermano? Bravo Biker en Instagram, Facebook y TikTok, hermano. Buenísimo, con A. Mis redes sociales, John K.R. Biker en TikTok. John K.R. Biker en TikTok. John K.R. Bz. L.A. o Venezuela bebiado en Instagram. Y nada, yo estoy agradecido por toda la gente que se quedó acá, gente. Le damos un paneo antes de irme. Yo quedo vivir aquí. Definitivamente. No olviden suscribirse. Si quieren más contenido así, gente, suscríbanse porque, bueno, eso me motiva a mí. De repente nos vamos a la 501 a conseguir buenos precios por ahí. Y cachineamos un rato, cachineamos. Así que nada. Les mando un abrazo, un beso. Se me cuidan buenas rutas. Manejen con cuidado siempre. Y activo con el tráfico. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.